Con una profunda gratitud y gran humildad, acepto vuestra nominación para presidente de Estados Unidos. Así aceptaba Barack Obama la nominación demócrata a la Casa Blanca, convirtiéndose de forma oficial en el candidato de su partido para intentar llegar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Ante más de 70.000 personas que abarrotaban el estadio imbesco de Denver, el senador por Illinois dirigió un aclamado discurso en el que no faltaron las críticas a George Bush y a su rival en la carrera presidencial, el republicano John McCain. Usted no derrota a la red terrorista que opera en 80 países por la ocupación de Irak. Usted no protege a Israel y disuade a Irán solo hablando duro en Washington. No puede ponerse en pie por Georgia cuando ha tensado nuestras antiguas alianzas. Si John McCain quiere seguir a George Bush con un discurso más áspero y una mala estrategia, es su elección, pero no es el cambio que América necesita. Pero sobre todo Obama quiso centrarse en el futuro, un futuro distinto y renovador, en el que el sueño americano recupere un esplendor a su juicio amenazado. Quiero construir una sociedad que rechace las amenazas del siglo XXI, el terrorismo y la proliferación nuclear, la pobreza y el genocidio, el cambio climático y la enfermedad. Quiero restaurar la moral para que América sea una vez más la mejor esperanza para todos los que creen en la libertad, quienes echan de menos una vida en paz y quienes añoran un futuro mejor. Promesas y propuestas al grito de Yes We Can completaron la intervención del senador demócrata, que se produce justo 45 años después de que Martin Luther King pronunciase el ya famoso discurso Yo tengo un sueño en Washington.